¡Muchas, muchas felicidades! ¡Viva! 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 Recuerden que tenemos la promo del Templo de Cempulos en Pollos Guerrero Les regalamos medio polvo en la compra de un pollo aquí esta Ahora lo va a cortar, estamos en la promoción. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Pagón, güey! ¿Verdad? ¡Uy! A ver, a ver los dos, a ver. ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡No la enluje! ¡Ahora enluje!